Llorando, gritando tu nombre en silencio Conseguir tus muerellas, tu falso camino Me olvidé, me olvidé del tiempo Vamos a ver, si me acompañan Me quedé llorando por mi meleña aburrida Perdón poquita, continuar viviendo con tus mentiras No vale la pena mirarlo todo y seguir mi piel Enfregarme todo sin millas, sabes todo lo que sé No vale la pena perdonarte todo, perdonarte nada Porque no eres mucho, porque no mereces ya de una parada De corazón a corazón Como se entienden los amantes Como se dicen amistades Todas las cosas de valor, de corazón a corazón La gracia que por delante, de lo simple Engañarse, pues nos engaña el corazón Te quiero solo a ti, te quiero solo a ti Te quiero solo a ti, desde que tú llegas un día No sé, no sé, no sé, no sé Está bien, yo amo eso En tu cara sin luchar Dá la tristeza Te lo he despertido Te entregaste todo en que va y el que estás tan sola no encuentra su olvido Ay, como quisiera niña, será que él por qué ahora estás pegando Se caería con mis besos, todas las batijas que estás llorando A ver, ¿cómo dice muerte? Romántica, romántica, romántica Él soy, yo te amo, y juntos entramos la vida, tu mano en mi mano Romántica, romántica, olvida el pensado Y a mí el ganado que soñaste, tendrás a mi lado Voy a darte la alegría, yo te quiero dolor, en cada mañana Voy a cambiarte la vida, mi dolor de rosas, yo encontré tu alma Te regalaré una casa, para nuestro amor, y su suave de blanca Y a mí el ganado que soñaste, yo te quiero dolor, en cada mañana Y a mí el ganado que soñaste, yo te quiero dolor, en cada mañana Y a mí el ganado que soñaste, yo te quiero dolor, en cada mañana Y a mí el ganado que soñaste, yo te quiero dolor, en cada mañana ¡Dos!